Los niños terribles Los niños terribles Los niños terribles Los niños terribles Tú me lo quitaste todo Incluso antes de haber nacido Pero... Tú y yo No somos sus únicos hijos ¿Qué? Los soldados Genoma También son su progenie Y llevan también su legado genético Pero son distintos Son digitales Con la terminación del proyecto Genoma Humano Los misterios de la humanidad se resolvieron Gracias al ADN de padre Pudieron identificar más de 60 genes militares Responsables desde el pensamiento estratégico Al proverbial instinto asesino Estos genes militares Fueron trasplantados Usando terapia genética A miembros de las fuerzas especiales Nueva generación Y se convirtieron En soldados Genoma Eso es Los soldados Genoma Que has estado matando A diestro y siniestro Son nuestros hermanos Con nuestros mismos genes Los soldados Genoma Exacto Son nuestros hermanos Creados artificialmente Mediante el alineamiento de nucletoides Para imitar los genes de padre También son el producto de numerosos sacrificios ¿Sacrificios? ¡Experimentos humanos! 1991 Guerra del Golfo Los militares inyectaron secretamente A soldados con genes El síndrome de la guerra del Golfo Del que se quejaron Cientos de miles de soldados Fue un efecto secundario Ya Todos saben que el síndrome del Golfo Lo provocó la exposición al uranio reducido Usado unas balas anti-carro Eso fue solo una tapadera Que utilizó el Pentágono Primero dijeron Que era afección de tensión postraumática Luego armas químicas o biológicas Las unidades detectoras de gas Y las inyecciones anti-sarín Fueron solo para ocultar Los experimentos genéticos secretos Entonces Los llamados niños de la guerra del Golfo Sobre los que nos han informado los veteranos Son... Sí Son nuestros hermanos Y hermanas Entonces los soldados Genoma Confirman el éxito de los experimentos ¿Éxito? No seas estúpido Son un completo fracaso Estamos al borde de la extinción ¿Qué? ¿Has oído hablar de la teoría asimétrica? La naturaleza tiende a la asimetría Todas las especies que se han extinguido Muestran signos de simetría El soldado Genoma sufre el mismo problema Signos de simetría Como yo Y como tú En serio Estamos todos al borde de la muerte a nivel genético No sabemos cuándo O qué tipo de enfermedad surgirá Por eso necesitamos la información genética del viejo ¿Quieres el ADN de Big Boss para salvar a tu familia? Es muy conmovedor En la naturaleza Los miembros de la familia no se juntan entre sí Pero se ayudan mutuamente ¿Sabes por qué? Aumenta las posibilidades de que sus genes Se transmitan a una nueva generación El altruismo entre la misma sangre Es una respuesta a la selección natural Se llama la teoría del gen egoísta Me estás diciendo que tus genes te ordenan salvar a los soldados, Genoma No puedes luchar contra ello Es el destino Todo ser vivo nace con la única intención De transmitir los genes paternos Por eso Cumpliré con lo que dicen mis genes Y luego iré todavía más lejos Para poder romper la maldición de mi linaje Y para hacerlo Primero te mataré Mira detrás de ti Meryl ¿Está viva? No lo sé Pero estaba viva hace unas horas Y no dejaba de llamarte Meryl Estúpida mujer Enamorarse de un hombre que ni siquiera tiene nombre Yo tengo nombre ¡No! No tenemos pasado Ni futuro Y si los tuviésemos No serían los nuestros Tú y yo Somos solo copias de padre Déjame ir En cuanto acabemos con lo nuestro Y casi no nos queda tiempo ¿Te refieres a Dox Dino? No Parece ser que ahora que el Pentágono sabe que Metal Gear ha sido destruido Han tomado por fin una decisión Ni siquiera necesitan una VDB Si quieres información ¿Por qué no le preguntas a tu coronel Campbell? Coronel ¿Me está escuchando? Sí Le escucho Que intenta hacer el Pentágono Coronel Respóndame El ministro de defensa ha tomado el control ejecutivo de esta operación Se dirige hacia allí en Aguas ¿Para qué? Para bombardear el lugar ¿Qué? No solo eso Bombarderos B-2 acaban de despegar de la base aérea Galena Llevan bombas nucleares tácticas penetrantes de superficie ¿Qué? Metal Gear ha sido destruido Dígaselo a ese ministro El ministro de defensa se enteró de que Naomi nos traicionó y está preocupado por Fox Dye Ahora que ya no hay peligro de que Metal Gear lance un ataque nuclear Va a hacer todo lo necesario para encubrir la verdad de lo que realmente ha sucedido aquí Va a lanzar una bomba nuclear para eliminar todas las pruebas Y a todos aquellos que saben la verdad Tranquilo Snake Impediré el ataque nuclear ¿Cómo? Puede que aquí solo sea un pelele Pero oficialmente sigo al mando de esta misión Si doy la orden de retrasar el ataque Confundiré la cadena de mando y al menos ganaré algo de tiempo Le daré la oportunidad de escapar Pero Coronel, si lo hace No importa, Snake La verdad es que Fox Hound ya estaba siendo secretamente investigado Meryl fue destinada a esta base justo antes del ataque terrorista Con el fin de manipularme a mí Esos bastardos Lo siento Me obligaron a cooperar a cambio de la vida de Meryl Será mejor que salga de ahí, Snake ¿Estás seguro? Eso será malo para usted No importa Es lo menos que puedo hacer por usted, Snake Coronel, les voy a ordenar que cancelen el bombardeo Después de eso ya no hay vuelta atrás ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¡Snake! Meilin, ¿qué está ocurriendo con el Coronel? No puedo creerlo ¿Qué ha pasado? ¡Snake! ¡El Coronel! Roy Campbell ha sido relevado del servicio Habla el ministro de defensa, Jim Houseman Póngame con el Coronel El Coronel ha sido arrestado por filtrar información supersecreta Y por el crimen de alta traición ¿Eso es ridículo? Sí, es un hombre ridículo Que realmente creía que estaba al mando de esta operación ¡Dostardo! No quedará la mínima evidencia Estoy seguro que el presidente desearía la misma cosa ¿El presidente dio la orden? El presidente está muy ocupado Yo tengo total autoridad aquí ¿Cómo piensa explicar un ataque nuclear en Alaska ante los medios? No se preocupe Hemos preparado una historia con Vicente Diremos que los terroristas explosionaron un artefacto nuclear Muy listo Matará a todo el mundo A los científicos El ejército genoma A todos Donald, el jefe de ARPA Ya está muerto O sea ¿Quién en realidad no pensaba matar al jefe de ARPA? Él era mi amigo Y a usted le da completamente igual lo que le ocurra a los demás Mire Si me entrega el disco óptico Quizá considere el salvarles ¿De qué me está hablando? Los datos de prueba de Metal Gear Donald debía haberlos traído Yo no los tengo ¿Ya? Bueno, no importa Ustedes dos son una vergüenza de los años 70 El sucio secreto de nuestro país Y no podemos dejarles vivir Bien Las bombas no tardarán en caer Y ustedes dos tienen mucho que hacer todavía Hasta nunca ¡No! 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 ¡No!